Muchas gracias compañeros, me encuentro con el licenciado Alan Banegas, él es el gerente de tienda de supermercados La Colonia, en esta ciudad de Olanchito. Como todas las semanas hay grandes promociones, ofertas que compartir con la población. Hacemos la invitación que siempre nos visiten en supermercados La Colonia, estamos ubicados en Plaza San Jorge y con un horario de 7 de la mañana a 9 de la noche. Y de igual forma les hacemos mención que continuamos con nuestra promoción Ida y Vuelta con Sabor de Hogar, con lo que es productos de la marca Apercutis, son unos hermosos herméticos que ustedes pueden llevar a la comunidad de su hogar y bueno, son unos herméticos que son muy útiles para diferentes ocasiones, para diferentes momentos que se pueden ejecutar dentro de nuestros hogares. Imagínate, vas al trabajo y ya tienes un hermético que es especial para poder llevar tu comida al trabajo y es un hermético que no corres el riesgo, que es vidrio, que se te puede quebrar, que es plástico, que es elaborado con químicos que tal vez te pueden hacer daño. Son unos herméticos especiales y bueno, les invitamos para que puedan venir y puedan tener todo lo que es los productos, ¿verdad? Que los puedan coleccionar. Muy importante. Hay variedad, hay variedad en estos productos, Percuti. Así es, mira Mario, son diferentes artículos y bueno, también lo que es la accesibilidad para todos nuestros clientes son desde 99 lempiras en adelante y este precio te queda por lo que es la acumulación de lo que son las manzanitas digitales. Entonces, cada cliente que nos visita y compra de las marcas patrocinadoras va acumulando lo que son las manzanitas digitales y con estas manzanitas digitales al tener 30 ya puedes tener lo que es la oportunidad de canjear estos herméticos a un mejor precio. Como te mencionaba, desde 99 lempiras ya el cliente puede venir y puede decir, ah mira, quiero llevarme ese hermético. Le dice a nuestra compañera del área de caja que le gustaría llevar un hermético y ella en el momento revisa cuántas manzanitas digitales tiene y así tiene la oportunidad de poder llevarlo a su hogar y poder tener toda la colección. ¿Cuáles son las ofertas que tenemos para el día de hoy? Bueno Mario, mira, te comento, nosotros todos los viernes damos inicio a lo que son grandes ofertas y bueno, este es el día donde estamos iniciando e invitamos a toda la población de Olanchito para que se pueda venir y pueda participar de estas grandes ofertas. Para hacerte mención de algunas, porque mira, en toda nuestra tienda tenemos ofertas en el área de frutas y verduras, en el área de carnes y mariscos, en el área de abarrotería, de bebidas y bueno, adicionalmente también tenemos ofertas en lo que es el área de mascotas, ¿verdad? Para los que tienen sus mascotitas, su perrito, su gatito, también tenemos ofertas en esta área. Te hago mención de algunas ofertas, tenemos lo que es el papel higiénico Scott Esencias Elegance de 4 rollos a 56.20 con un 25% de descuento, lo que es el arroz blanco Manhattan de 4 libras, el precio normal es 52.45, lo tenemos a 41.95 con 20% de descuento, también lo que es la mezcla para panqueques Gold Medal a un precio de 98.55 con un porcentaje de oferta de un 20% y también lo que es el telicton negro sabor limón de 500 ml a 13.95 también con un 20% de descuento y para los que tenemos niños que están en edad escolar, también tenemos lo que es el jugo Zula variedad de sabores 200 ml, el Tupac a un 20% de descuento te quedan 79.95. Esas solo son algunas de las ofertas que tenemos en el supermercado y les invitamos para que puedan venir y puedan aprovechar y puedan llevar a sus hogares todo lo que es la variedad de supermercados de la colonia, la calidad de productos y adicionalmente las ofertas, porque son grandes ofertas las que ustedes pueden tener lo que es en sus hogares. Bueno, ya se acerca el fin de semana, todavía estamos en el mes de las madres, ¿qué tipo de carne podemos encontrar en el área para que la gente también pueda hacer su asadito o pueda preparar ahí una comida favorita? Así es, mira María, como dices tú, todavía estamos festejando, ¿verdad? Y no solamente el Día de la Madre, el día de ayer fue un día especial, ¿verdad? El Día del Periodista, felicidades a ustedes que hacen una gran labor aquí, no solamente en la Comunidad Blanchito, sino que en todo el país, ¿verdad? Felicidades y bueno, como estamos celebrando el mes de la Madre, el Día del Periodista, les invitamos y puedan llevar lo que son las mejores carnes de lo que es la ciudad de Blanchito, carnes que cumplen con todas las medidas de higiene y que tienen lo que son las características organolécticas mejores para poder llevar a tu hogar, o sea, ¿qué es una característica organoléctica? Tienen las características del sabor, del color, de la textura, las carnes de la mejor calidad. Entonces les invitamos, tenemos excelentes ofertas en las carnes de cerdo, excelentes ofertas en las carnes de res y también en el área de mariscos. Entonces tienes la oportunidad, fin de semana, hacer un asado con un buen lomo de cerdo, una carnita de cerdo para asar, ya sea condimentada, o sea, para que uno la pueda condimentar a su gusto en su hogar, igual forma en la carne de res, ¿verdad? Tenemos diferentes cortes y bueno, les invitamos para que puedan venir. Creo que en supermercados La Colonia tienes la oportunidad de escoger, porque es una gran variedad de cortes que tenemos y no solamente de una especialidad, sino que en cerdo, res y también en mariscos y adicionalmente lo que son los embutidos. Y mira, te cuento que nosotros tenemos nuestro propio centro de procesamiento de carnes, entonces las carnes son íntegras totalmente para nuestros clientes. Entonces les invitamos y busquen lo que es la marca Selecta Fresh, que es una marca muy especial en carnes y tienen grandes ofertas a partir del día de hoy. ¿Horario de apertura y cierre? De 7 a 9 de la noche y adicionalmente les invitamos, a partir de hoy estaremos teniendo degustaciones de algunos cortes de carne, hoy viernes, sábado, domingo y el lunes. Entonces para que puedan venir y puedan saborear nuestras carnes y bueno, puedan conocer la calidad de producto que les estamos ofreciendo aquí en supermercado La Colonia Blanchito. Muchas gracias al licenciado Alan Banegas. Él es el gerente de tienda, supermercado La Colonia, en esta ciudad de Blanchito, con la promoción de percote, con las ofertas, con las promociones para que usted venga y también prepare su despensa. Mario Luis Meléndez en cámaras para Canal 32, les informó Mario Cano. Mario Luis Meléndez en cámaras para Canal 32, les informó que usted venga a la ciudad de Blanchito. Mario Luis Meléndez en cámaras para Canal 32, les informó que usted venga a la ciudad de Blanchito. Mario Luis Meléndez en cámaras para Canal 32, les informó que usted venga a la ciudad de Blanchito.